La propuesta de Andrés Manuel López Obrador para reducirse el sueldo a 108 mil pesos al mes puso en jaque a los legisladores locales, ya que algunos consideraron viable esta propuesta, mientras que otros la calificaron de vacilada. El congresista indicó que él propuso que los cargos públicos fueran honoríficos y que no se cobrara sueldo. Por su parte, el diputado Jesús Cardona Mireles indicó que es positivo que existe un reglamento y una ley que señala que ningún funcionario debe de ganar más que el presidente. Entonces ahí es donde realmente va a permear ese ahorro y es donde se prevé que es una de sus propuestas de la austeridad que piensa implementar. Inclusive también se maneja ya que por ahí el personal de confianza del gobierno federal lo va a reducir en un 70%. En cuanto a los posibles amparos que podrían presentar los funcionarios a los que se reduzca el sueldo, resaltó que es posible que se den. Sin embargo, y a pesar de que esa parte jurídica es sumamente compleja, existe un equipo que se encarga de este tema. Al respecto, el congresista Fernando Chávez Méndez consideró que la propuesta cuenta con una buena intención, a pesar de la problemática jurídica a la que se puede enfrentar. Sí, claro, jurídicamente es muy complejo poder lograrlo, pero bueno, ojalá en primera instancia lograr hacerlo en los puestos de confianza, que ahí sí es facultad tanto del presidente de la República como de los ejecutivos de cada estado. Además, la legisladora Lucero Jaso Rocha indicó que es muy respetable, pero resaltó que la propuesta que sea, espera que sea para mejorar al país. A pesar de que consideró que muchas de las propuestas de AMLO no son viables, solo el tiempo aclarará si lo son o no. Con información de Fernanda Padilla y Adrián León.